Pero esta canción que lo va a cantar es de un gran amigo, extraordinario compositor que dice así, ¿para qué anuncian? Cansado de llamarte Con el alma destrozada Comprende que no viene porque lo quiere Dios Quiero ver que inútilmente te envío mis palabras Durando mis palabras Me envío tu voz Quiero ver que inútilmente te envío mis palabras Durando mis palabras Con la cigarra porque eres mi voz de amor Escrito tu nombre de nuevo y no dejo yo Y dime Que aún no quiero, que aún espero que vuelvas Y no tienes mi amor Y no tienes mi amor Y no tienes mi amor Que recibe ese hueso Y no tienes mi amor Y no tienes mi amor Y yo la guitarra En octubre lloras porque una guitarra no puede llorar Por las curvas de la guitarra Sigue llorando la cuerda, zurdo Yo no necesito por ti, mi voz y el dolor Y en tu nombre de nuevo, me doy a tu Dios Y dime, que aún la quiero, que aún estés Si no te vuelvas, nadie tiene amor No te tiene con tu bebé, yo te callo Mi cariño, me muero Y dime, que aún te despiste sin tu bebé Mi quebranto, que recibe tu bebé Mi quebranto, llora conmigo si no la vieras Muchas gracias amigos Siempre vengan al Parque de las Leyendas Siempre va a haber espectáculos Que luego Dios los bendiga a todos ustedes Que vive el Perú y vive el Parque de las Leyendas Señoras y señores Marbel Gracias Perú